No me chame chame, no me pida Pregunto que no hay razones, cariño Que brille, en amor, me pígela Chame encipiente, por cuchillo, mi niño Que en toda región me muera No voy a ponerme triste Y el castor no lo merece un romero de sierra brava, si el agua también florece. ¿Por qué te he dicho mis besos que han sido tan ridículo de mi querer? Y tú me confieso bien mío que ni yo no lo sé. Por qué te he dicho mis besos que han sido tan ridículo de mí? ¿Por qué te he dicho mis besos que han sido tan ridículo de mí? Mi sangre y mi una miña, es la del camino esto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!